Bueno, por lo menos un trago. Seguimos, vamos a animar esto un poquito, ¿o no? No, venga, una lentita. Que hace más calor que encalando una pirámide. Bueno, un tema que dentro de una semana por ahí vamos a colgar en internet un videoclip que nos ha hecho un pedazo de professional y me compara lo que es el rock and roll con un pedazo de cama. Todos sabemos lo que es bailar rock and roll y todos sabemos lo que es hacer el nuevo cama. Y el partido del palo de la cama Más juntos. Tu blusión etario me alegra mucho yo Así que sí, lo que quieras es bailar rock and roll Levantate de la cima que va a cambiar la canción En la vida, con la cama, hay un pocho un descanso un descanso en ese momentito hay hacer el amor y la cama de nuestra vida es el rock and roll Míralo Mientras señes por la vida Hablar rock and roll Unas sábanas de ritmo que va a tener que yo bailaremos sudaremos sobre el ego como dice el rock and roll como dice el rock and roll Así que el rock and roll como dice el rock and roll Sabes, es un colchón o bailaremos como haciendo el amor Así que sigue lo que quiere, bailar no calor Levántate de la silla que verás mi colchón Levántate de la silla que verás mi colchón Ahí va, rock'n'roll chicos, ¿sabes lo que es el rock'n'roll?